Los mejores DJs Reunidos en una sola noche Teletón 2012 te presenta por primera vez Party Teletón La reunión más espectacular de DJ residentes de las radios y medios más importantes de nuestro país De JQJ, DJ Negro y Jonathan DJ De BTV, DJ Dash y Walter DJ De Hexa FM, DJ Saúl y Fer Y de ABC, Aman DJ y DJ Oz Jueves 15 de diciembre, pabellón número 1, Cifco 8 de la noche, donación 10 dólares Porque la comunidad electrónica también apoya la Teletón Party Teletón 2012 Porque todos somos Teletón Boletos a la venta en los kioscos de Todo Ticket, Multiplaza, El Paseo, Metro Centro O en todoticket.com.sb